Así es César y a pesar de eso negocios como esta taquería desde primeras horas pusieron sus mesas afuera, empezaron a atender clientes, otros en cambio decidieron posponer para la próxima semana, en general encontramos un sentido de resignación y paciencia. Pues estaba lloviendo bastante fuerte cuando puse las mesas aquí afuera, en sí me tocó darme una buena bañadita aquí por andar sacando las mesas. Cuando al fin hoy pudieron los restaurantes en San Francisco poner mesas en el exterior para atender más clientes, la lluvia les empantanó el día. Es triste porque primero que nada se imagina, primero el problema de que no nos dejaban reabrir acá afuera y segundo apenas empezando y empieza la lluvia pues no mucho nos ayuda ahorita. En la taquería Vallarta esperan que los arreglos que han hecho sean suficientes para el clima. Solamente que hay que esperar que no haya el venterrón porque es lo que no nos ayuda, pero mientras que esté lloviendo sí porque esto es fuerte y sostiene el agua bien para que no, para que no se meca para adentro. En la taquería La Corneta también decidieron sacar sus mesas a pesar de la lluvia, eso sí, corrieron a hacer algunos ajustes. Sí, estamos poniendo plásticos alrededor para que no entre la lluvia y el aire, el clima pues no se presta. En cambio en el restaurante Mi Lindo Perú decidieron mejor posponer la atención en mesas afuera. Se está esperando ya mucho tiempo y ojalá que la próxima semana cuando salga ya el sol podemos abrir. Después de tanto golpe y tropiezos, Carlos dice que ya hasta se acostumbró y mejor lo toma con calma. Tres, cuatro días para abrir afuera, limpiar, agarrar a mi gente a través de regreso. Pero la tormenta no solo le complicó el día a los restaurantes, también a algunos salones de belleza. Tenemos un promedio tal vez de 60 personas al día o más o menos, pero hoy pues es completamente cero. Por la pandemia estos negocios también estuvieron cerrados por seis semanas y como Blanca pudieron reabrir hoy en San Francisco, en un día que le exigió a todos aún más paciencia. Generalmente el día frío, en que haya muchas citas, la gente cancela. Mucha gente no le gusta salir, no quieren venir al frío, no quieren manejar con la lluvia. Además de este sentido de resignación y paciencia que les digo, también encontramos en los comerciantes con los que hablamos un sentido de optimismo. ¿Fundado en qué? En la vacuna. Desde San Francisco, yo soy Pilar Niño. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.